El Fundación Albacete Nexus saltaba al campo del Carlos Belmonte y prepararon una auténtica fiesta para la afición. Es una sorpresa porque pensamos que casi nadie sigue al fútbol femenino y ver tanta gente siguiéndolo parece que te da confianza. Firma de autógrafos de algunas de las jugadoras y todo tipo de talleres para preparar a la afición. Normalmente ponemos la banderita del Funda, el Albacete, ponemos Alba, su jugadora favorita. Yanel. ¿Yanel por qué? Porque me encanta. ¿Te gusta a ti el fútbol? ¿La sigues? Sí. Fundación dedicada a los más pequeños, actividades para todos los gustos, pero con un mismo telón de fondo, la pasión futbolera. Tenemos algunos que le dan bien y otros que tiran ahí al techo. Hemos metido cinco de seis. Ah, bueno, eso está genial. Entre los más populares, este futbolín humano. Muy difícil. Sí, porque no se puede usar la mano a los porteros. Entre todo, deportividad, sí. Deportividad y diversión. Todo para preparar un Carlos Belmonte rendido a la calidad de estas chicas. Fuera, las expectativas serán altas. Es cuatro o cero. Por ejemplo. Yo tres, uno. Pues yo espero que ganen. Con ganar nos da igual, ¿no? Con ganar nos da igual, sí, sí. Quinielas que finalmente no pudieron ser. El Funda cayó cero a tres ante el Sporting de Huelva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!